Cuantos recuerdos y cuantos sueños, no hay razones para amar. ¿Cómo olvidar esos recuerdos? ¿Cómo olvidar lo que yo siento? Esa mirada llena de amor, esa sonrisa en tus manos. No puedes verlo, pero me muero, quisiera tenerte de nuevo aquí. Con esa alegría que prometía, quisiera decir lo que siento por ti. Cuantos recuerdos y cuantos sueños, no hay razones. Para más, solo me quedan esos recuerdos. Con tantos sueños y mi soledad. Aún recuerdo aquellos momentos, días felices que no volverán. A veces te escucho en mis sueños y cuando despierto solo hay silencio. No puedo olvidar tantos recuerdos, no puedo olvidar tantos besos. Sentir tu mirada sobre mí y ver tu sonrisa en cada momento. Cuantos recuerdos y cuantos sueños, no hay razones. Cuantos recuerdos y cuantos sueños, no hay razones. Para más, solo me quedan esos recuerdos. Con tantos recuerdos y cuantos sueños, no hay razones. Con tantos sueños y mi soledad. Cuantos recuerdos y cuantos sueños, no hay razones. No hay razones para más, solo me quedan esos recuerdos. Con tantos sueños y mi soledad. Con tantos sueños y cuantos sueños. Con tantos sueños, no hay razones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Cuantos recuerdos! Es lo que queda en mi corazón